Yeah, Venezuela represent, acá causa, asumiendo el reto de hashtag quédate en casa, directo de aquí de Suyana, Perú, escúchate mensaje pa' toda la multitud, dice así Ey, quédate en casa, solo eso se te pide, si sale por necesidad, con precaución no se te olvide, que el virus está en todas partes, casi nadie lo percibe En una mesa, una manilla, en las manos de tu convive, sé que no es muy agradable pasar esta cuarentena, sin trabajo, sin ingresos, sin contar con la quincena, sacrificando el desayuno pa' poder tener la cena, privados de libertad, esperemos que valga la pena Pero la gente sigue distraída en las redes sociales, epidemias, huracanes, terremotos, falsas señales, los poderosos del mundo y sus enfermedades mentales El amor al dinero es la raíz de todos los males, de ese punto de visión es que el problema se origina, gente estúpida, infectada por la ignorancia cochina Todo el mundo contra las cuerdas, por un golpe de china, pa' su coronavirus está la corona de espinas, solo aquel que habita bajo la sombra, el onipotente Es el más valiente y a la vez inteligente, sanando su espíritu, su alma y su mente, pa' proteger su cuerpo y a la vez a su gente, gente Este es el reto que asumen todos los exponentes Puntemato Oriente, acá causan la caza, literalmente